¿Ustedes se imaginan tener que permanecer años encerrados en una jaula? Estresados, sin salir, sin tener una familia de su misma especie, sin recibir la alimentación que necesitan y, en general, sin poder vivir en libertad? Pues esto es lo que tienen que aguantar cientos de loros en Colombia. Sí, tener un llamativo plumaje, color verde y amarillo, imitar sonidos y llamarse Roberto es una pésima combinación para un ave. La suerte de estos animales parece ser casi siempre la misma. Terminan con enfermedades físicas y mentales como malnutrición, problemas respiratorios, deformidades y comportamientos autodestructivos como el picaje. Prueba de esto es la triste historia de una lora frente amarilla que se autolesionó hasta la muerte tras permanecer 10 años encerrada en una jaula diminuta. Aunque en Colombia nos parezca súper normal que los loros hablen, cuenten chistes, vivan en casas y fincas con las personas y coman galletas, pan o cacao, la realidad es que los hogares humanos no son apropiados para ellos. Estos animales necesitan vivir en su hábitat natural para desarrollarse adecuadamente y cumplir con su función biológica. Por esta razón, la Fundación Loros, una organización sin fines de lucro ubicada en Bolívar, trabaja junto con otras entidades gubernamentales para rehabilitar y liberar a estas aves. Si quieres saber en qué consiste este proceso y cómo puede ayudar a estos animales, revise la nota que hicimos en la sección La Red Social del Espectador.